¿Colpearías a tu mejor amigo por mil dólares? Las pibas Claro que no, yo quiero mucho a mi amiga Los pibes Posando para una foto Las pibas Las pibes Esto no se cierra Jack hace el favor de meter la tripa ¿Cómo así? Venga, ahora Lo hemos conseguido al final El profesor de gimnasia dice que hoy hay juego libre Las pibitas Ay tía que aburrido, me voy a sentar a hablar con Mariluz Los pibardos carita fachera facherita Las pibas Los pibes Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Extraño tu mamá en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un libro donde está fuerte de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ve en el cenar Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Yo sin ti no vuelvo a morir Si todavía me amas como antes ¿Qué vas cuando escuchan canciones de BTS? Ay amiga las canciones de BTS me encantan Son muy sentimentales Ay reci boluda BTS Ay reci ¿Qué vas cuando escuchan canciones de BTS? Gracias por ver el video.